Bueno, entonces vamos a seguir con el análisis. Esto sería un inciso 2', ¿correcto? Ahora, es verdad que aquí hay una variación mayor armónicamente, ¿de acuerdo? Este inciso 2 tiene una variación armónica mayor del inciso 2, ¿vale? Y otra cuestión, ahora. Otra vez, ¿qué cosa mayor tiene el inciso 2'? Claro, tiene mayor actividad armónica. ¿Por qué? Porque le impulsa para llegar a este fin. Bien, y aparte de que tiene este salto re, re-sol, que es muy típico definitorio de las cadencias. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos analizar, digamos, la implicación de las semifrases y cómo están relacionadas. La semifrase 1 y la semifrase 2 estarían relacionadas entre sí. Tenemos cuatro opciones. Repetición, pregunta-respuesta, desarrollo o contraste. ¿Cuál crees que es? También pueden ser mezclas, ¿no? Es decir, ¿cómo se emparentan las dos? Para mí es pregunta-respuesta. Vamos a analizarlo. Todo esto, todo esto. Perdón, hasta aquí. Hay que analizarlo con esto. Y hay que ver cuánto se parece. ¿Se parece desde aquí hasta dónde? Desde aquí hasta aquí. Está justamente aquí. Hasta aquí. ¿Cuánto se parece? Entonces, repetición. Entonces, es una repetición, correcto, y con un pequeño desarrollo, ¿para qué? Para que esto acabe en quinto y esto acabe en primero. Es decir, repetición variada o desarrollada con fines armónicos. Estoy más rápido que antes. Me acuerdo del año pasado y ahora, yo veo mucho más. Relación entre inciso 1 e inciso 2. ¿Cómo se dice eso? Pregunta-respuesta o respuesta-pregunta. ¿Me explico? A ver. Lo principal es la melodía. Entonces, vemos... Ahora sí tiene sentido. Porque antes no tenía sentido. Estaba viendo el bajo, decía, ¿de qué está hablando? Ahora sí. Sol, la, sí. Ahora sí veo la melodía. Sol, la, sí. Y después, si, do, re, mi. Y la otra, desde el sol, ¿no? Sol, fa, mi, re, do, si. ¿A eso te refieres? Sí. Vamos a escucharlo quitando, o sea, quitando los aspectos que no son hasta aquí. Vamos a escucharlo a ver cómo entendemos. Se ve como que hay una respuesta, ¿no? Sí. Bueno, por lo tanto, la semifrase 2 también sería inciso 1, inciso 2, por pregunta-respuesta, ¿de acuerdo? Solo que, en este punto, como es más conclusivo, sería más respuesta todavía. Entonces, para empezar el análisis, lo primero que hay que hacer es ver cómo empieza y cómo acaba, ¿no? Hombre, eso siempre. Hemos dicho que aquí hay una cadencia perfecta, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, fíjate aquí cómo, efectivamente, ahí se nota que hay una cadencia, ¿cómo? Aquí hay una detención mínima sobre el quinto grado, ¿no? Semicadencia. ¿Por qué? ¿Qué es una semicadencia? Semicadencia es cuando la música para en el quinto. En el quinto. Bien. Ahora nos faltaría el análisis armónico más profundo, ¿vale? Lo que aquí tenemos, lo que aquí tenemos es que estamos, ¿en qué tonalidad? En sol mayor. Vale. Sol mayor. A ver, ¿en qué empezamos aquí? En primero. Primero. ¿De sol mayor en estado? Fundamental. Vale. Ahí está. Digamos aquí, esto, como no tenemos más información, podríamos pensar que son sol, si, re, ¿vale? Y notas de paso. Luego ya podríamos hacer un examen un poco más profundo, ¿vale? Lo que aquí tenemos es claro que esto es un quinto, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces podríamos ver, esto siempre es un poco relativo, porque aquí podríamos decir que esto es, primero, como un cambio de posición, ¿de acuerdo? Sí. Este domisol, esto sería un cuarto, ¿vale? Y esto sería quinto, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, funcionalmente, funcionalmente, estamos hablando de que esto sería tónica. Subdominante. Subdominante. Correcto. Subdominante. Dominante. Y dominante. Y a esto es a lo que le llamamos un concepto semicadencial, pero en realidad esto es tónica dominante, ¿vale? Aquí volvemos al mismo sitio, pero aquí fíjate que hay una cosa interesante. La relación que hay aquí es una tónica, relación quinto primero, ¿vale? Pero lo importante, interesante, es que aquí, este primero, está en primera inversión, ¿vale? Primera inversión. Y ahora, el autor, esto lo mantiene para que esta nota de paso se convierta en una séptima de paso, ¿de acuerdo? O sea, que no es ingenua, sino que es una séptima cuya disonancia también nos mueve hacia adelante. Entonces, esto sería un primero con seis, ¿vale? Y aquí se estaría convirtiendo en un acorde de primero con séptima, en estado fundamental. No es séptima de dominante porque el fa es sostenido, ¿de acuerdo? Pero ahora, efectivamente, aquí tenemos un cuarto, ¿vale? Vale, sí. Sí, esto podríamos decir que es un primero y se activa, primero, de paso, esto podríamos decir que es un segundo, otra vez primero y quinto. Aquí tenemos tónica, luego, está claro que es una subdominante. Sí, tónica. Tónica. Subdominante. Sí, subdominante de segundo grado. Sí. Tónica y semicadencial, subdominante. Visto. Luego vemos claramente, vemos claramente que el hecho de que haya una serie de funciones no es casual, sino que tiene que ver con la identificación de la misión que cada acorde desarrolla dentro de la frase. Y ahora iríamos al análisis, bueno, prácticamente el análisis es el mismo al principio, ¿sí? Pero aquí vemos que cambia. Aquí, en este punto cambia, es decir, que aquí tendríamos, vemos que esto es un primero, en primera inversión. Y aquí, nota de paso apoyatura, el paso sostenido, lo que vemos es interesante aquí. Es decir, este cuarto, este cuarto, vemos que se está adelantando, ¿por qué? Porque esto se está acelerando el ritmo, el proceso, por lo tanto, la función, la función de aquí, la adelanta. ¿Me explico? Es decir, que este cuarto que aparece al principio del copal, aquí aparece en la anacrusa. Y ahora vemos cómo se está haciendo una relación quinto, quinto, primero, para ahora hacer aquí una cadencia, quinto, más contundente, quinto y primero, ¿vale? Luego vemos claramente, vemos claramente que las relaciones funcionales, quinto, primero, para cerrar, primero, quinto, para abrir. Esto queda reposo, luego esto sería una semicadencia y esto sería lo que se llama una cadencia perfecta. ¡Gracias!